Gobernanza Ambiental y Ordenamiento Territorial Concertación de diferentes esfuerzos Manejo sostenido de los bosques Socios para el bosque Diría que conservación en el sentido de la dimensión de biodiversidad que es protección y uso sostenible Una oportunidad que he tenido de poder trabajar abiertamente con organizaciones indígenas con otros pueblos con distintas culturas Integración, cooperación, acción Integración, cooperación, escala de la Cámara